...sobre gimnasia del Lobo porque mañana juega en Bahía Blanca. También un momento importante para el Lobo, clave para definir la llave que se va a jugar aquí de local. Claro, exactamente. El primer partido se juega de visitante y el miércoles de local con esa duda todavía y polémica que se ha generado en torno al horario de lo que hablábamos ayer porque el Lobo juega mañana habrá 15 en Bahía Blanca frente a Villa Mitre y el partido de vuelta en principio es el miércoles. Pero como decíamos recién, el miércoles también juega la Lepra frente a Chacarita y si gimnasia quisiera correr el partido para el jueves, más no lo puede hacer porque la sexta fase se jugaría ya el fin de semana siguiente, entonces quedaría muy pegado. Si quisiera jugar el día jueves, también Godoy Cruz actúa como local frente a Estudiantes de La Plata. Uno supone que el partido se va a jugar el miércoles con estricto operativo de seguridad en horas de la tarde, cuestión de que por la noche sin ningún problema también pueda jugar la Lepra frente a Chacarita Juniors. Pero lo más importante dentro de gimnasia para mañana, hora 15, quinta fase de la revalida, es decir, cuartos de final frente a Villa Mitre de Bahía Blanca, el gran clásico de Olimpo, lo cierto es que cuenta ya con la incorporación que hizo valiéndose del beneficio por algunas lesiones que ha tenido en esta temporada con Daniel Garro, proveniente de Sarmiento de Junín, tal como se había adelantado previamente, es la incorporación que ha hecho Gimnasia, un hombre que viene de primera división entonces, con la incorporación del mismo con la vuelta de Curbelo e Inostrosa y el debut del mencionado delantero es como el Lechuga Alaniz Aguarda, para enfrentar mañana desde las 15 en Bahía Blanca a Villa Mitre por el sueño del ascenso, cuartos de final recordemos, frente al equipo bayense, vendrá luego la instancia de semifinales y si Dios quiere la final para que luego logre el segundo ascenso que entrega la categoría. Hablamos del Federal A que ya entregó uno de ellos para Agropecuario de Carlos Casales en lo que fue el pentagonal final, en donde participó Gimnasia, terminó segundo y por eso ahora tendrá que correr por este segundo ascenso que...